Muy bien, Carles, vamos a ver cómo vas a hacer el movimiento, vamos a partir con la mano cerrada, cuando yo te diga abrirás la mano, ábrela, girarás la palma de la mano hacia abajo e irás a buscar el bolsillo del pantalón aquí a la derecha, luego cerrarás la mano, giras la palma de la mano hacia arriba e irás a buscar tu oreja izquierda. Muy bien, abre la mano, gira la palma de la mano hacia abajo, empuja, 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 muy bien, cierra la mano Carles, aprieta fuerte, gira la palma de la mano hacia arriba, ves a buscar la oreja, el oído izquierdo. Tira, 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 tira. Abre la mano, Carles, gira la palma de la mano hacia abajo, empuja, 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 más, 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 más. Cierra la mano, gira la palma de la mano hacia arriba, ves a buscar la oreja izquierda, tira, 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 más, 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 más. Muy bien. Abre la mano, gira la palma de la mano hacia abajo, sigue el movimiento con tus ojos, empuja, 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 más, 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 más. Cierra la mano, gira la palma de la mano hacia arriba, sigue el movimiento con tus ojos, ves a buscar la oreja, siempre con el codo recto. Muy bien. Tira, 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 tira. Muy bien. Gracias por ver el video.